Con el corazón ¿Estás lista para la gran aventura? Más que lista, mi amor Estoy súper emocionada Esta va a ser nuestra segunda luna de miel, ¿sabes? ¿Sabes? Amor Mi amor Me quedó la cartera en el carro Si te quedo en el carro en la cartera Si la busco rápido Bueno, pero te apuras Sí Yo voy a preparar todo para salpar ya Ok Por favor, Patricio Patricio, aquí no ¿Qué haces aquí en el muelle, Patricio? Sabes que es muy peligroso Si Luis Mario te ve, va a descubrir lo nuestro Me prometiste que lo ibas a abandonar para ser solamente mía, Camelia Sabes perfectamente que de Patricio Rivera nadie se burla Mi amor, yo no me estoy burlando de ti Sabes perfectamente que estoy dispuesta a huir contigo Pero por favor, dame tiempo Te juro que mi regreso de este viaje con Luis Mario Lo voy a abandonar para irme muy lejos contigo Más te vale que así sea, Camelia Recuerda que el imbécil de tu marido Está prácticamente en la ruina Y el único Que puede darte la clase de vida a la que estás acostumbrada Soy yo Camelia O abandonas a Luis Mario O te desenmascaro ante él diciéndole que somos amantes Camelia Camelia, ya estamos listos para salvar Voy, mi amor Voy ¿Sabes que te amo más que nadie? ¿Sabes que lo eres todo para mí? Yo también te amo, mi amor Te amo Quiero que tengamos un hijo, Camelia Un hijo de los dos El hijo de los dos Quiero que te amén Mi amor, se oyen muy feos los truenos. No te preocupes. Mira, la lluvia está muy fuerte. No tengas miedo, mi amor, todo va a estar bien. Yo estoy aquí contigo. Mi amor, ¿qué está pasando? No, espérame aquí, Camelia. Voy a checar que todo esté bien. Cuidado, hija. Cuidado, perdón. Cuidado, cuidado. Cuidado. Apúrate el saura, hija. La tormenta está muy cerca. Ay, que Dios nos ayude, papá. Que ayude a todos los que lo necesitan esta noche. Para la agua. Pareciera que el diablo anda suelto. ¿No te preocupes? No es Mario. ¡No es Mario! ¿Qué está pasando? No, 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 no. No, 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 no. Por ahí se comenta que los arimendis van a tener que vender esta tierra, porque están arruinados. ¡Llegó la comida, muchachos! ¡Llegó la comida! Hola, Rosabra, ¿qué hay para hoy? Moros y cristianos, pollo, ensalada de tomate, arroz, albóndigas y empanaditas. No, quiero un payito. Muchas gracias. Además de buena cocinera, eres la muchacha más bella de toda la Florida. Ay, no me estás diciendo nada nuevo, yo sé que soy muy bonita desde que nací. ¿Qué vas a querer? Eh, pollo con ensalada. Gracias. Acá tengo a su padre. ¿Esto es el colmo? Yo fregando este piso como una criada muerta de hambre. Es el colmo. La, 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 la. Pero bueno, Mayrita, ¿cómo pasas corriendo así con los zapatos sucios de tierra? ¿No ves que estoy limpiando el piso, niña ciega? Iván, Iván, levántate. Levántate que ya es mediodía. En vez de estar durmiendo, deberías estar trabajando y pagarme una sirvienta para que yo no tenga que estar haciendo esto. O te levantas o te echo un vaso de agua fría en la cara. ¿Me oíste? Quiero mi comida. Esto es el colmo, Anselmo. Aparte de ser un borracho inservible, llegas exigiendo comida. Pues para ti no hay nada. Eres un parásito, ¿sabes? Es un borracho, un parásito infeliz. No llame el borracho a mi papito, mamá. Ay, no. Pues eso es lo que es, fíjate. Un borracho, un miserable, un miserable, igual que su hijita Rosaura. Bueno, muchachos, ya me voy a seguir vendiendo más comida a la playa. Nos vemos, chao. Rosaura. Rosa, ¿vas a la playa a vender comida de verdad o vas a ver a tu novio al salvavidas? Bruno no es mi novio. Andamos en algo, pero nada serio. El hombre de mi vida todavía no lo he encontrado. Tiene que ser muy buen mozo y en este momento estará en algún lugar del mundo. Mario. Mario. ¡No! ¡No es Mario, ¿qué está pasando?! ¡No acabes de avisar que estás haciendo la tormenta! ¿Qué haces aquí? ¡No te vas a morir! ¡Ya estoy contigo! ¡No te vas a morir! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te vamos a morir! ¡Tú estás conmigo! ¡No te voy a proteger! ¡No te voy a morir! 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 ¡No te voy! ¡No te voy a morir! ¡No te voy a morir! ¡Gracias! Música ¡Camelio! ¡Camelio donde estas? ¡Camelio! 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 Diosito, dame fuerzas para seguir soportando esta desgracia. Arruinados. Los Arismendi estamos totalmente arruinados, Luisana. ¿Y qué piensas hacer, Eduarda? Pues no me queda otro remedio que despedir a los pocos empleados que todavía tenemos trabajando aquí en la hacienda. Dios puede hacer un milagro y... Yo no creo en milagritos. Por favor. De alguna manera tengo que recuperar todo lo que un día tuvimos. Me niego a vender estas tierras. Han sido patrimonio familiar desde hace años. El dinero no cae del cielo, Eduarda. Y muchísimo menos una fortuna. Hay solamente una manera de evitar que nos hundamos más. Y esa solución es que mi hermano Luis Mario se case con Eva Granados. El papá de Eva tiene mucho dinero. ¿Se te olvida que Luis Mario no se puede casar? Él está casado con... ¡Camelia está muerta! ¡Y tú lo sabes, Luisana! Murió trágicamente. Mi hermano está viudo desde hace dos años. ¡Viudo! Por lo tanto, se puede casar con Eva. Y gracias al dinero de ella, salvaremos esta hacienda y volveremos a ser lo que éramos en este país. Tica. ¿Tica? Hola. No, no estoy haciendo nada en especial. Cenando para después ir a bailar. ¿Cómo? ¿Por qué tengo que regresar con tanto apuro, Miami? Vaya, vaya. Así que los Arizmendi no podrán seguir ocultando por más tiempo que están arruinados. Pobre Luis Mario. Hace dos años perdió a su mujer en un naufragio. Y ahora también va a perder la hacienda que le dejaron sus padres. Perfecto. Esa hacienda va a ser mía. Lo siento, amigo Arizmendi, pero las noticias vuelven a ser las mismas. ¡Corombo! Me niego, detectives rojas. Me niego a creer que mi esposa sigue desaparecida. ¡Caramba! Después de dos, dos largos años. Es mejor que acepte de una vez y por todas la realidad. Su esposa murió ahogada, Luis Mario. Ya no siga gastando dinero en buscarla. Camelia Valente fue tragada por el mar. Y usted debe olvidarla. Es mejor que acepte. Permiso. Hola, Luis Mario. ¿Cómo estás? Soy Gabriel. Acabo de llegar a Nueva York y tengo una gran sorpresa para ti. Los Arizmendi no valemos nada sin estas tierras. Nuestro apellido sería el de unos cualquiera si perdemos esta hacienda. Insisto en que Luis Mario y tú deben vender estas tierras, Eduarda. Por poco que les den, siempre va a ser buen dinero. No insistas con eso de la venta, Luisana. ¡No seas fastidiosa! Estas tierras fueron de mis abuelos, después de mis padres, y ahora son de mi hermano y mía. ¡Y me niego a la venta! ¿Y tú crees que tu hermano pensará igual? Sabrá Dios lo que pensará Luis Mario. Desde que su esposa Camelia murió ahogada, él se negó a abandonar Nueva York y se ha dedicado a buscarla incansablemente durante estos dos años. ¿No quiere aceptar que ella está muerta? ¡Vive obsesionado con la idea de encontrarla! Me duele mucho decirlo, Eduarda, pero... Luis Mario parece haber quedado un poco tocado a la cabeza desde la muerte de su esposa, de Camelia. Desde que enviudó, se ha hundido en una gran depresión. Me tiene muy sin cuidado las depresiones de mi hermano. Yo lo que quiero es salvar estas tierras, salvarnos de la miserable ruina que nos envuelve. Por eso estoy pensando en ir a visitar a Eva Granados. Quiero prepararlo todo para invitarla a cenar apenas Luis Mario regrese de Nueva York. Necesito lograr un acercamiento entre ellos. Eduarda, ¿me llevas contigo para visitar a Eva? Ay, no, Jimena, olvídate de eso. Tú eres un pegoste muy fastidioso. Yo voy a tratar con Eva asuntos muy importantes. No se trata de una visita de cortesía. Pero es que nunca me dedicas ni un solo minuto. ¿No te parece importante pasear conmigo? Soy tu única hermana. Bueno, el domingo tal vez vayamos a algún mall o a la playa. Entiende que no puedo perder el tiempo en tonterías, Jimena. Y si tanto te aburres, pues, sal con tus amigas de clase. Bueno, ya que no me llevas, déjame darte un beso de despedida. Ay, no, chica, por favor. Eso de beso de despedida me suena como que me voy a China por tres años. Bueno, me voy. Eduarda dice que salga con mis amigas. Me gustaría saber cuáles amigas. ¿No tienes amigas en el colegio? Las muchachas se burlan de mí. No soy popular, prima. No sé hacer ambiente. Creo que les caigo mal a las demás. Ay, no. Otra vez con una borrachera encima. Mira. A mí no me digas lo que tengo que hacer, Anselmo. Tú ni siquiera eres mi papá. No, pero hijo, si lo fuera, ¿sabe? Ay, por favor. Tú solamente eres un borracho que te casaste con mi mamá. Y esto es para que se te pase la borrachera. Y esto es para que se te pase la borracha. Y esto es para que se te pase la borracha. No, pero... Tú tienes perdas no salgas. 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 ¡Gracias! ¿Y cómo está la mujer que me robó el corazón hace tiempo, ah? Mami, no sé, ¿cómo puedes estar aquí con el calor que estás haciendo? Por esa carita de tristeza que tienes, ya sé que debes estar pensando en el pasado El pasado es parte de mi presente, Claudia No puedo dejarte pensar en el canalla que llevó a mi pobre hija A la muerte Así como tampoco puedo dejar de preguntarme ¿Dónde estará mi nieta? Mi nieta perdida Aquí está tu camisa, gracias Hoy esta noche pienso pasar por la discoteca donde trabajas para que echamos una bailadita Te muero de ganas de tenerte así pegadita a mi cuerpo y comerte a beso toda la noche Frena, 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 tren, frena, que vas a millón ¿Qué? ¿Qué? Pero qué sorpresa tan grande verte aquí en Manhattan, amigo Oye, por si se te ha olvidado, este es mi departamento, ¿eh? Ya lo sé Aunque prácticamente ya me desalojaste de él Me da muchísima pena, Gabriel Yo sé que me lo prestaste para pasarme unos días aquí con Camellia de vacaciones Y que me quedé instalado por dos años Estoy bromando Pero no me quiero regresar No me quiero regresar, al menos hasta encontrarla Yo me resisto a creer que mi esposa está muerta Ay, mi hermano Estás desperdiciando los mejores años de tu vida buscando a una mujer que nunca más va a volver a ti Acepta de una vez por todas que eres un hombre viudo Pues Mario, lo has abandonado todo por una búsqueda estéril Porque si Camellia estuviera viva, ya habría aparecido ¿Eh? Tienes que dejar todo esto atrás ya Tienes que retomar tu carrera de ingeniero agrónomo Y lo más importante Tienes que regresar y ponerte al frente de la hacienda ¿Y por qué? ¿Qué pasa con la hacienda? Siempre ha marchado a las mil maravillas Pues no No, la verdad es que no La hacienda empezó a reportar pérdidas desde que tú te instalaste por acá Tu hermana Eduarda no ha sabido manejarla como tú Y ella ha estado tratando de ocultarte la verdad para no preocuparte más, pero... ¿Pero qué? ¿De qué verdad me estás hablando, Gabriel? Si no regresas Van a quedar en la ruina Quedarán completamente en la bancarrota Ay, Bruno, tú sabes muy bien que en la discoteca yo no puedo bailar Si me la paso toda la noche sirviendo tragos detrás de la barra Si salvavidas es todo un caramelo Voy a fingir que me ahogo para poderlo besar Y vamos Bueno, pero aunque sea una sola piecita, no seas así Sabes que me tienes loquito y que me encanta bailar contigo así pegadito Ay, tú no vuelas porque no tienes capa Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué gritan? Creo que una mujer se está ahogando Corre, corre Espérate, muñeca ¿Para dónde estás apurada? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué me agarras así? Te puedo agarrar mejor ¿Ah, sí? Atrévete a tocarme para que veas qué me pasa esto Levántate, no, que muy malchito Levántate para darte otro golpe igualito Ay, mamá Me gustaría tanto que nos largáramos de aquí Mi amor, ¿y para dónde podríamos irnos? No tenemos dónde caernos muertas Yo ya pasé muchos años de sirvienta como para volver a lo mismo Además, tendríamos que cargar con Mayrita, que apenas tiene ocho años ¿Y por qué tenemos que llevarnos a Mayrita? No, mamá, nada de eso Le puedes dejar la mocosa al borracho para que se la cuide su hijita preferida La doña perfecta de Rosaura Desde hace días, yo le he estado dando vueltas a una idea en la cabeza a Karina ¿Y qué idea es esa, mamá? Algo que nos puede convertir en millonarias A ver, mamá Explícame bien ese plan que tienes para dejar atrás esta horrible pobreza que nos envuelve Espera, Karina, espera No comas ansias Quiero tenerlo todo muy claro dentro de mi cabeza para después contártelo Ay, no, mamá Al menos dame un adelanto ¿Acaso conociste un tipo de mucho dinero con el que me piensas casar? No, 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 nada de eso, mi amor Pero claro, después de poner en práctica mi plan Te lloverán los buenos partidos Conocerás hombres muy interesantes Y dueños de fortunas incalculables Pero para que eso llegue Debemos actuar Ay, no, mamá Estás pasada de misteriosa Ya, suelta la lengua Solamente te puedo adelantar Que gracias a la hija de ese borracho de Anselmo Viviremos rodeadas de lujo A ver, mamá Gracias a Rosaura Sí Gracias a Rosaura Y a su abuela Que es una mujer muy rica Y esto es para que aprendas Que a las mujeres se les respeta Tú serás muy musculosa y todo lo que quieras Pero yo me sé defender muy bien de los tipos como tú ¿Estás bien? Ay, sí Gracias Me salvaste la vida No, no es nada Es mi trabajo Soy salvavidas Pero todo bien, ¿no? Ok Ok Ahora tengo otro problema ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Me salvaste la vida Pero... Me robaste corazón Es buenísimo ¡Bruno! No, Sara, no, Sara No es lo que piensas, ¿eh? O sea, no vayas a pensar... ¿Y esta tipa quién es? Mira, para empezar No soy ninguna tipa Y para continuar Aunque Bruno no es mi novio Me gusta bastante Y no voy a dejar que una recién apareciera Como tú me lo vengas a quitar Yo te voy a enseñar a respetar a los hombres ajenos Rosaura, por favor, cálmate Cálmate, Rosaura Cálmate No quiero peleas aquí, por favor Suéltame No voy a poner en su lugar A esto de su mano Cálmate Cálmate Por Dios No sabes el gusto que me da Que no me haya costado trabajo Convencerte de regresar No, no, no No puedo negar a regresar ahora Que sea en la situación En que se encuentra Eduarda Y los problemas que enfrenta Te juro que voy a sacar A mi familia de la ruina, Gabriel A base de esfuerzo Y mucho trabajo Yo voy a levantar otra vez esa asiento No, no, no Espera, espera, espera Que no todo sea trabajo, ¿eh? Oye, amigo Ya tienes que dejar atrás Todo este dolor Lo que tienes que hacer Es abrirle de nuevo La puerta al amor ¿Qué pasa, amigo? Yo no voy a volver A enamorarme nunca más Ay, ay, ay Nunca más Fija, todavía No ha nacido la mujer Que me haga olvidar a Camelia Rosaura, por favor Rosaura No te pongas así Mira, ni siquiera has terminado de vender Si terminé o no de vender Ese es mi problema Y no el tuyo Y lárgate de aquí Mira, yo la verdad no entiendo Te pones celosa Porque, pues, una muchacha Me dio un beso en agradecimiento Cuando la salvé Además, tú y yo no somos novios Y no hay derecho a celarnos Porque sabes muy bien Que si así fuera Pues yo sería el hombre más feliz De este mundo Porque yo a ti sí te amo Ahora resulta Que los besos de agradecimiento Se dan en la boca y todo, ¿no? Y es verdad, Bruno Tú y yo no somos novios Pero los celos son libres Y si a mí se me da la gana De ponerme celosa Porque otra mujer te besa Aunque no sea tu novia Me puedo poner celosa Las veces que quiera Ay, pero Rosaurita, mi amor Ningún Rosaurita Y no te me acerques Me da mucha rabia Me da mucha rabia a los tipos como tú Que se creen muy sabrosotes Y que se andan por ahí Besando con una y con otra Y sabes qué, Bruno Ahora menos que nunca Te voy a dar el sí Búscate a otra Quien echarle los perros Porque conmigo Patinaste Eres el papá más bello del mundo Aparte el más bello El más guapo Permiso Señorita Eva Acaba de llegar la señorita Eduarda Eduarda está aquí La hermana de Luis Mario La hermana de Luis Mario Papito No bebas Te hace daño ¿No ves que la bebida Te está destruyendo? Yo ya estoy destruido, mi amor ¿Tú no ves que nadie me quiere En esta casa? Nadie me respeta Solamente tú y Mayrita Son buenas conmigo No digas eso, papito Todos te queremos mucho No, no, eso no es verdad Tu hermano Iván No me hace caso Karina La hija de María Julia Me irrespeta Y la propia María Julia Pasa todo el día gritando Y insultándome Claro Como yo soy un borracho Mejor que Dios me mandara a la muerte No, no, no No hables de muerte Tú puedes dejar de beber Puedes ser el hombre que siempre fuiste, papito Ay, ya le estás metiendo chismes a tu hija doña perfecta Mi papá no me está metiendo ningún chisme, María Julia Y te agradecería que lo dejes de tratar como un mueble viejo Porque no lo es No, no, no Claro que no es un mueble viejo Es un borracho despreciable Mi papá no lo vuelvas a llamar borracho Porque soy capaz ¿Eres capaz de qué? ¿Me vas a pegar a mi mamá? No te atrevas Porque te agarro por el pelo Y te arrastro por toda la casa Pues ya rugiste, León Atrévete a tocarme Para que veas que la que sale arrastrada por toda la casa Vas a ser tú No te atrevas a hacerle nada, mija Porque te la ves conmigo, Rosaura Te las ves ¿Qué? ¿Se van a venir las dos? Pues órale No les tengo miedo Con las dos puedo muerza de la risa Nadie le va a hacer nada, mija Ay, ya salió el borrachito Defendiendo a su hijita la salvaje Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa aquí? ¿No tienen un poquito de respeto por la gente que duerme? Por si no te has dado cuenta Son las tres de la tarde No es hora de dormir Deberías de estar estudiando o trabajando Eres un vago sin oficio ni beneficio Ey, ey, ey Tú no eres nadie para decirle a mi hijo que es un vago Y van es mi hermano Y tengo todo el derecho de regañarlo No pelees más A mí no me gusta que se peleen Les exijo que respeten a mi papá Tú no eres nadie para exigirnos nada Eso es verdad Tú aquí eres solo una rimada Yo no soy ninguna rimada Yo trabajo Sí, eres una rimada Esta casa es la que el borracho de tu papá me regaló cuando nos casamos Por lo tanto, es mi casa Y como tú no eres nada mío Eres una verdadera rimada Te dije que no le volverás a llamar borracho a mi papá ¿Por qué? Yo no te tengo miedo Suéltala 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 Oye, suéltala 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 Fuera que esta no es tu casa Mira, Rosaura Como te atrevas a venir a esta casa Te juro que llamo a la policía Esta también es la casa de mi papá Los borrachos no tienen derecho y mucho menos Suéltala Suéltala Láctate de aquí Nadie te quiere en esta casa Suéltame Suéltala 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 Venir a esta casa Te echo agua caliente Ya Ah, sí, agua caliente Sí Ah, pues vas a ver Que yo también me voy a defender Abusadores Se aprovechan porque son tres Está agarrando a pedradas la casa Bueno, pero todos ustedes Se pusieron en contra de la pobrecita Pobrecita Es una fiera Ay No, mamá Mamá Mamá, mamá Mamá, mamá 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 Amá Mamá Mamá ¡Gracias! Fuiste muy injusto con tu hermana Rosaura Tú sabes muy bien cómo te quiere ella Rosaura es una fastidiosa, papá Siempre quiere estar aconsejándome Y como ella no es mi mamá, yo no tengo por qué aguantarme eso Rosaura lo único que quiere es lo mejor para ti Lo que no quiere ella es verte convertido en un borracho como yo Por eso es ella, que trabaje ¿Trabajar? ¿Yo? No, viejo ni loco A mí me gusta el dinero fácil Yo no nací para trabajar ¿Qué distinta es tu hermana Rosaura? Ella ha sido una muchacha buena Trabajadora O Rosaura ninguna Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, Eva Estás lindísima Te hace igual Y tú, cada día que pasa estás más galán, Rafael Un galán otoñal, Eduarda Hace ya mucho tiempo que dejé atrás los 20 años Galán otoñal, pero galán al fin La verdad es que no entiendo cómo has permanecido viudo tantos años Deberías casarte No, Eduarda Olvídate de eso Mi padre no puede pensar en casarse Él tiene que dedicarse a cuidarme a mí, que soy su hija consentida Además Él tiene que seguir venerando el recuerdo de mi madre Es lo que he hecho durante estos 11 años de viudez Bueno, me voy porque tengo trabajo pendiente Chao, preciosas Chao Gracias Cuídate Me alegro verte Igualmente Pasa ¿Qué pasaría si tu papá se enamorara de verdad? Pobrecita la mujercita que se la atravesara en su camino Yo me dedicaría a hacerle la vida un infierno a esa intrusa Tienes que hacer un esfuerzo porque tu vida cambia Apenas aterricemos en Miami, Luis Mario Tienes que dejar atrás la tristeza, los malos recuerdos Voy a hacer todo lo posible porque así sea, Gabriel Creo que vamos a tener problemas ¿Cómo? Que vamos a tener problemas, el motor está fallando, Luis Mario ¿Pero cómo que el motor está fallando? Tú no checaste este aparato antes de salir de Nueva York ¿Qué pasa? Dios mío, por favor. Por favor, perdóname por mi doble vida. Pero tú sabes muy bien que no depende de mí. Tú eres el único que conoce mi secreto. Tú eres el único que conoce. Además, tú nunca me vas a corresponder. Me despreciaría si supieras el gran secreto que escondo. Ay, Dios mío, por favor, por favor, por favor, ayúdame a olvidar este amor que siento por Luis Mario. Ayúdame a olvidar este amor aquí. Te confieso que me extraña mucho tu visita, Eduarda. ¿Por qué? Tenemos años siendo amigas, aunque no nos veamos con frecuencia. Y tú sabes que siempre me gustaste como esposa de mi hermano Luis Mario. Sí. Solo que tu hermano nunca me hizo caso. Prefirió casarse con Camelia. Pero ella está muerta. Y las esperanzas son las últimas que se pierden. Me encantaría que trataras de atrapar definitivamente a Luis Mario. ¿Quieres casarme con tu hermano por dinero? Ay, por favor, querida. Tú sabes muy bien que ni Luis Mario ni yo somos interesados. Eduarda, yo tengo los pies bien puestos sobre la tierra. Hay rumores de que ustedes, los Arismendi, están arruinados. Tú quieres comprometerme con tu hermano para salvar a tu familia y evitar perder la hacienda, ¿verdad? Te aseguro que ninguno... No te preocupes. No me interesa si ustedes no tienen ni un solo centavo en el banco. Tú sabes que yo siempre he estado enamorada de Luis Mario. Por su amor, soy capaz de hacerlo todo. ¿Por qué no nos ponemos en los paracaídas y saltamos antes de que esta cosa se estrelle? Solamente hay un paracaídas, Luis Mario. ¡Salta tú! ¡Salta! ¿Pero cómo cae un solo paracaídas? ¿Cómo me montas en un avión con un solo paracaídas? ¿Ves aquel pedazo de campo que ves allá a lo lejos? Trata de hacer un aterrizaje forzoso allá adelante. ¡Vamos, tú puedes! ¡Caramba, vamos! Me siento tan triste. Mamita, me haces tanta falta. Cómo me hubiera gustado caminar contigo por estos campos, agarrada de tu mano. Me haces tanta falta, mamita. Nunca te conocí. Nunca. 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 Ay, Dios bendito, esa avioneta se va a caer. Me va a caer encima, Dios mío. ¡Me va a caer encima! Dios mío, ¿segura esa gente que venía en esa avioneta se mató? ¡Vamos, en directo! ¡Vamos! Gracias por ver el video